¡Hola mis chicas hermosas y mis lindos chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos aquí a mi casa, a su canal. En la ocasión de ahora, estoy muy contenta de estar con ustedes. Primeramente, les traigo la decoración de mi pantry. También lo vamos a estar organizando para este otoño 2023. Esperando que puedan acompañarme hasta el final y que esta decoración sea de su agrado. Y sin tanto de qué hablarles, vamos a continuar. Antes de comenzar con la decoración, quiero mostrarles cómo es que lucen las repisas para que vean qué es lo que vamos a estar decorando. Aquí les muestro, les voy a dar un recorrido rápido. Aquí pues pueden mirar que tenemos algunos cajoneros que son blancos con sus agarraderas doradas. Ahí está esa pequeña hielera que es para poner vinos o también tenemos algunos jugos. De ese otro lado pueden mirar que ya puse, aquí estuve poniendo ya mi Nespresso Cafetera. Allí tengo esa lamparita en color verde muy bonita que es de la tienda de Chargui. Aquí tengo mi tetera que es de la marca Beautiful. También aquí tengo algunos jarabes que también se los estuve mostrando en otro video. Pero les voy a estar dejando el link en la cajita de información de las cosas que yo les pueda encontrar de lo que tengo aquí. Y realmente estos contenedores de vidrio me encantan mucho. Aquí tengo jarabe de vainilla, aquí de calabaza. Se me hacen muy prácticos. Del tostador y mi freidora también son de la marca Beautiful. También les voy a estar dejando el link por si a ustedes les gusta. Aquí tengo estas dos repisas, chicas, que realmente me encanta cómo se miran. En la parte de atrás se le estuvo poniendo un diseño de madera muy bonito que realmente me encanta. En la parte de arriba tengo esos canastitos que estuve dejando porque ahí los voy a estar dejando. Creo que también combinan muy bonito ahorita para otoño. Allá tengo unas hierbas secas que son naturales de lavanda y aún sueltan un olor riquísimo. Las voy a estar dejando allí con ese jarroncito hermoso que es de la tienda de Hobby Lobby. Vamos a comenzar decorando las repisas y quiero mostrarles esta cubetita que es de metal. Se me hace muy bonita y tiene su agarradera en color madera. Esta si a ustedes les gusta es de la tienda de Walmart. Vamos a estarle poniendo estos eucalitos que se miran entre secos, como que ya se están secando. Y también son de la tienda de Walmart, por si a ustedes les gusta. Y pues los voy a estar acomodando aquí adentro. También voy a estar poniendo estas ramitas en secas que son de la tienda de Hobby Lobby. Las estuve comprando el año pasado. Entonces vamos a darle un toque más a que se mire más otoñal, más como que todo se está poniendo muy seco. Y de este otro lado voy a estar poniendo esta calabacita en color verde, que es de la tienda de Walmart, por si a ustedes les gusten. Y miren chica, así es como se mira. Me encanta como es que se mira así. Y lo voy a estar poniendo en la parte de arriba de la repisa. Aquí tengo este cuadrito que tiene varios tiempos que tengo con él y es de la tienda de Hobby Lobby. Lo voy a estar poniendo aquí a un lado del jarroncito. Y así es como se va a mirar la parte de arriba de la primera repisa. En la segunda repisa voy a estar poniendo este cuadro, que si a ustedes les gusta es de la tienda de Hobby Lobby. Tengo esta basecita con estas ramitas de trigo. También tengo, yo pienso como dos años con ellas y las estuve comprando en la tienda de HomeGoods. Por si a ustedes les gusta tal vez lo puedan encontrar nuevamente. De este otro lado voy a poner esta calabacita que estuve comprando en la tienda de Target. Es un color blanco, en color natural y se me hace muy bonito. Entonces de la otra esquina chicas vamos a estar poniendo este banquito. Quiero mostrarles este banquito. Ya tengo mucho tiempo con él. Vamos a estarlo poniendo aquí en esta otra esquinita. Y a él para darle un poquito más de color vamos a estarle poniendo esta calabacita que es de la tienda de Hobby Lobby por si a ustedes les gustan. Y miren que bonito es que se mira. Ya en esta parte de aquí que miran un poco vacío voy a estar poniendo mis tazas. Se las había mostrado en un video de compras. Y estas tazas si a ustedes les gusta son de la tienda de Target. Voy a comenzar poniendo algunas cosas al lado de mi cafetera. Lo primero que voy a estar poniendo es esta bonita tablita que me encanta el diseño que trae y los colores. Trae color madera más oscuro y madera en color blanco. Vamos a estarla poniendo aquí a un lado de mi cafetera. También voy a estarla acompañando con esta otra tablita que si a ustedes les gusta es de la tienda de Hobby Lobby. Y vamos a estarla acompañando con este bonito cuadrito que se los estuve mostrando en un video de compras. Pero si a ustedes les gusta es de la tienda de Hobby Lobby. Vamos a estar también poniendo los contenedores de jarabacita. Tengo esta pequeñita jarrita en color blanco que trae un diseño de algunas hojitas de otoño. Y la voy a estar utilizando para poner mis cucharitas en color oro para el café que son de la tienda de Amazon. Tengo esta velita que tiene un aroma riquísimo que estuve comprando en la tienda de Marshalls por si a ustedes les gusta. Realmente tiene un aroma entre café con calabaza. Muy rico, muy rico el aroma. También voy a estar poniendo mi calabaza de vidrio que el año pasado la estuve comprando en la tienda de Target. Y ya estuve poniendo algunas cápsulas de café en la parte de adentro. Por último vamos a estar también acompañando toda esta área con estos bonitos platitos que son de la tienda de Home Goods. Los estuve comprando el año pasado, son cuatro. También vamos a estar poniendo mi bonita panera dorada. Muchas de ustedes ya me las conocen, tengo muchísimo tiempo con ella. Vamos a estarle poniendo algunos panecitos. Tengo este papel que lo utilizo para mi freidora para que no se me ensucie y mantenerla más limpia. Voy a estar utilizando este papel para ponerla a mi panera para que no se le pegue tanto los panecitos. Y ahora vamos a estar poniendo estos cinnamon rolls, chicas pequeñas que estuve comprando en la tienda de casco. ¡Gracias! 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 Tengo este collarcito, chicas, que trae en forma de una calabacita que si a ustedes les gusta es de la tienda de Hobby Lobby. ¡Gracias! Quiero mostrarles estos cuadritos que voy a estar poniendo aquí en esta pared. Tenía un cuadrito de primavera, pero en esta ocasión vamos a estar poniendo estos que traen unas pampas en la parte de en medio. Y lo que me encanta es que el marco es de madera. Por si a ustedes les gustan, los pueden encontrar en la tienda de Hobby Lobby. De otro lado voy a estar organizando un poco, chicas, ya que mis jugos solamente están así. Vamos a estarlos organizando porque ya ahorita necesito rellenar las canastas en donde pongo los snacks de los niños ya que entraron a la escuela. Necesito organizar aquí un poco, rellenar los cereales y ya ahorita les muestro cómo es que va a quedar todo. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chicas hermosas hasta aquí la decoración y organización de mi pantry. Espero y que les haya gustado, que las haya podido entretener o ayudar. Ya saben que siempre me gusta mencionarles los nombres de las tiendas de cada cosa para que ustedes ya sepan en donde pueden encontrarlo si les gusta. Les mando un súper fuerte abrazo. Dios me las bendiga muchísimo. No olviden de regalarme sus manitas arriba si ha sido de su agrado y si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y se los voy a agradecer muchísimo. Y también muchísima ayuda si comparten el video. Dios me las bendiga muchísimo y nos vemos muy pronto en más ideas para su hogar para este otoño 2023. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!